Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así De ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo este querer Ya ves Ya ves De que te valga hora de presumir Ahora que yo estoy ya junto a ti Que me estiras de mí Hey, ahora que ya todo terminó Como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Fue siempre más feliz que más amor Y ese siempre fui yo Ya ves Ya ves Nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo este querer Fue solo por orgullo este querer Ya ves Ya ves De que te valga hora de presumir Ahora que yo estoy ya junto a ti Que desviras de mí Pero que como Nunca me has querido Ya lo sé Solo conmigo Tú jugaste Me enamoraste Si me regaste Nunca me has querido Ya lo sé Cariño mío Yo quiero tenerte Inversarte Pero que qué Domi Agárrate Quiereme Como yo te quiero Hey, quiereme Eres mi vida y mi amor Quiereme Te entrego mi vida Hey, quiereme Por eso todo mi corazón Quiereme No es pa' adorarte Hey, quiereme Escucha quiero tenerte Quiereme Y no sacaste mi vida Hey, quiereme Nunca de mi mente ¡Gracias, que estás aqui! Tienes amores Tienes amores Cuánto y tranquilizaciones Tienes amores Tienes amores Y no 지 togganes ES LA TACERicky Tienes amores Gracias por ver el video.